¡Tienes suerte de haberme salvado! ¡Oh! ¡No quería romperlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora ten cuidado! ¡Vaya, vaya! ¡Mira qué tenemos aquí! ¡Brilla! Prefiero la magia, Yuyu, pero me conformo. ¡Toma! ¡Sigue entregando! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Dinerito! ¡Perfecto! He pisado. Ahora sé que siento el cívico. ¡Toma! Ha sido un accidente. ¡Ve al grupo! ¡Basta! ¡Los Juju me dan fuerza! ¡Los Juju me dan fuerza! ¡Ahora ten cuidado! ¡Baja! ¡Los Juju! ¡Los Juju! ¡Los Juju! ¡Los Juju! ¡Los Juju! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!